Nos encontramos aquí en el Deportivo Belgrano, espero que no los peguen un pelotazo Vamos a presentar hoy entrenamiento SUB 13, SUB 15, SUB 17, SUB 19 A ver si hicieron, lo vamos a meter entre medio para que no molestaran Pueden entrar en la práctica, una cortita, a ver A ver, vamos a hacerlo después que pueden parar un ratito ahí Vamos a hacer, venga señorita, por acá, venga, venga, venga Su nombre y apellido, ya estamos en vivo, ya hay para salir, venga no se me escape ahora Su nombre y apellido señorita Malena Beltramo Malena, categoría SUB 15 ¿Quieres aprovechar y dejar algún saludito en la cámara? A mi mamá, a mi papá y a toda mi familia Muchas gracias, ahí está Malena por acá que se animó también Ay, espera, a ver, el que para la pelota, el que se le cae la pelota habla El que se le cae la pelota habla, se le cayó Dame un minutito, venga, 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 estamos en vivo Estamos en vivo, no se me vaya, ahora venga, 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 no se me vaya Su nombre y apellido señorita Volate Camila Cami, ¿quiere aprovechar y dejar algún saludito? ¿A quién dejamos un saludito? A mi familia ¿Categoría? SUB 19 y primera Estamos Cami, gracias Cami que ya estuvo en primera también Seguimos por acá, vamos a hacer la caminata Venga señorita por acá que está dentro de la re, venga, venga, no se me escape por acá Aguantenme un ratito su nombre y apellido Valentina Vivas Valentina, ¿categoría? SUB 15 ¿Quieres aprovechar y dejar algún salud? Para mi mamá, mi papá y todos mis familiares Muchas gracias, acá me van a pegar un pelotazo Me voy a ir por allá, seguimos el recorrido nosotros Estamos en medio de la práctica Así que los metemos para tratar de mostrar un poquito lo que es la práctica Por acá ya habló, venga, 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 venga por acá Aprovechamos, venga, venga, no se me vaya Su nombre y apellido señorita Emilia Alegre Emilia, ¿categoría? SUB 15 ¿Quieres aprovechar y dejar algún saludo a Emilia? A mi familia Muchas gracias De nada Ahí estamos por acá, ahí se junta el profe Por este lado, ahí están todas A ver quién me está faltando por acá Habla el profe Después nosotros vamos a hacer el saludito Perdón, parece que se mueve un poco la cámara Pero esta sí, nos metimos dentro de la práctica Del esportivo de grano Antes que estábamos justo entrenando el calor Mientras el profe Para tratar de presentar a cada una de las niñas Que están participando de esta linda actividad del volei femenino Aquí nos encontramos categoría SUB 13, SUB 15, SUB 17, SUB 19 Practicando en este día lluvioso aquí en La Para Vamos a presentar todo Mientras habla el profe Nosotros por ahí tenemos que hacer así Para que se animen Tienen un poquito de vergüenza por ahí las niñas A ver profe Me deja terminar, profe Una cortita Terminamos de presentar a la más niña Puede ser Venga, si no se me escape Estamos en vivo Van a quedar mal ustedes Porque va a salir esto en cámara Su nombre y apellido Marlene Giraudo ¿Categoría? SUB 15 y SUB 17 también juego ¿Quieres aprovechar y dejar algún saludo? No sé A la familia que va a mirar por telas Sí, a mi familia Muchas gracias ¿Quién me está faltando por acá? No se me escapen Su nombre y apellido Candela Rosa Candela, ¿quiere aprovechar y dejar algún saludito? ¿Cómo? ¿Quiere aprovechar y dejar algún saludito? Saludos No ¿No? ¿A nadie? Bueno, vamos a salir en telos ¿No quiere dejar saludos? Usted señorita que no Su nombre y apellido Celeste, visítelo Celeste, ¿categoría? SUB 15 ¿Quieres aprovechar y dejar algún saludo? Sí, a mis familias Muchas gracias Bueno, ahí estamos Algunos que se han animado Otras se me han escapado Aquí en el Valle del Esportivo Bulegrano